y que pa chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox hoy estamos en falling color blog ahora que muy parecido al juego este de hexagonia este de cómo se llama el juego este de seré farways farways muy parecido al del farways y bueno este vídeo simplemente para traeros los códigos de este juego que es lo que os gusta a vosotros verdad los códigos aquí están los códigos los co 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 códigos co 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 y suscribiros que gratis le damos a nuestro y el pajarito donde está el pajarito bueno le damos aquí al al like y aquí chavales donde tenemos que poner los códigos este juego para que nos dé ventajas de ventajas el primer código de todos hello guys y un capaz aquí que pasó aquí bueno 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 estamos empezando a jugar estamos empezando a jugar yo no he pedido jugar es yo no he pedido jugar que estoy haciendo que estoy con los códigos ahhh voy a morir voy a morir ay 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 bueno 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 yo soy soy malísimo bueno ahí está es lo que yo lo que yo decía que es muy malo guay va chicos seguimos siguiente código tu grid Y además nos pisa Antes de que pida la siguiente partida Le volvemos a dar aquí a nuestra manica Y el siguiente código es Coloring Y por último Solo hay cuatro códigos en este juego de momento El último código es Fall Block Chicos, mirad, mirad, mirad Mirad que me ha salido detrás Chicos, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, darle like Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!